En este mes de abril, felicidades Porque el 30 es el día, es el día del niño Yo, yo, yo Si no lo sabes, yo te lo cuento Para que tú vayas a este evento Ey, 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 ey ¿Qué no recuerdan que este año la fiesta es vaquera? Montemos nuestros caballos imaginarios Y vayamos por nuestros sombreros Ahí voy, papá Que no te tomen desprevenidos Ven por tu boleto a las instalaciones de Telemar Tienen que pasarle en grande el jueves 23 de abril En el teatro del IMSS a las 5 de la tarde No se te olviden festejar en este mes ¡El día del niño! ¡Liega! 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 ¡imate! ¡Gracias!